La empresa telefónica se ha visto envuelta en una grave acusación. Cuando le pedí a mi jefe autorización para responder la información completa a la Fiscalía, me dijo que tenía que borrarla. Se me obligó a borrar mi información y así se respondió en dos oportunidades a la Fiscalía diciéndole que no teníamos la información, a pesar que sí la teníamos. Una trabajadora reveló que la empresa habría ocultado información sobre el registro telefónico a la Fiscalía, incluida la solicitada por el Fiscal José Domingo Pérez, referida al caso de Keiko Fujimori. Yo atendí la solicitud de información del caso de la señora Keiko Fujimori y en ese caso yo he respondido indicando que no hay información de tráfico de llamadas para el periodo requerido sin siquiera haber hecho la búsqueda de información. El Fiscal José Domingo Pérez acudió a la sede telefónica de La Victoria, junto a efectivos de la División de Alta Tecnología, para verificar la existencia de la información referida a la lideresa de Fuerza Popular. La empresa está permitiendo que el personal policial técnico, los técnicos correspondientes de la policía, conjuntamente con los fiscales que están participando, o que he delegado mi representación en las horas que continúa del día, puedan verificar los equipos correspondientes. ¿Aún tienen la información específicamente a esa referencia? Ah, el caso de la investigada Keiko Fujimori Guchi y otros por el delito de lavado de activos. Telefónica, a través de un comunicado, informó que la empresa custodia el registro de llamadas por un periodo de tres años. José Domingo Pérez evitó referirse a si la empresa habría cometido un delito. ¿Hay una solución, cree usted, porque alguien dice que haya una comisión de delito de parte telefónica? A ver, yo no voy a hablar sobre la comisión de algún tipo de hecho con carácter penal, entiendo de que eso va a ser la fiscalía correspondiente. Telefónica informó que desde 2018 vienen trabajando un software que permite entregar reportes de llamadas de hasta cuatro años de antigüedad. ¿Cuánto tiempo podría estar esta información? Bueno, entiendo que el día de hoy. El fiscal José Domingo Pérez manifestó su preocupación por posibles filtraciones de la fiscalía. Advirtió que en redes sociales circulan fotografías que habrían tomado al preacuerdo de colaboración entre el Ministerio Público, la Procuraduría y Odebrecht. ¿Por qué le digo que me siento un poco preocupado? Porque se estaría haciendo, lamentablemente, actos o prácticas indebidas de haber obtenido copia o fotografía de un documento que está archivado en las oficinas de la fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales. Hay un peligro de obstaculización respecto a las personas que pueden estar siendo investigadas con el ánimo de que las investigaciones fracasen, que no se pueda llegar a buen término y que se genere impunidad con todo esto. Dijo que antes se reveló la existencia de informantes dentro del Ministerio Público. En clara alusión a Alan García, quien dijo tenerlos dentro del Ministerio Público.